Caballito de Palo Caballito de Palo Caballito de Palo A caballito de palo, a caballito de palo ¡Sí! A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo A ver, 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 a ¡Claro que sí! ¡A caballito de palo esta noche para ustedes! ¡Seguimos con más!